¡Ay, dojo! Gracias, Giro. Francesca-san, debiendo quitar preocupaciones de cabeza. Giro, conociendo técnica japonesa... ¡Ay, qué técnica japonesa, ni qué ocho cuartos! ¡Hipocurita! Señora Francesca, si yo fuera usted, haría un cartel enorme y lo pondría en la puerta de la casa. ¿Y qué escribirías en ese cartel? ¡Muerte a rubí! ¿Y si mi nieto tiene razón? ¿Si le doy otra oportunidad a esa muchacha? ¡Ay, si yo fuera usted, hablaría primero con Grace! No creo que ella quiera verme. Señora Francesca, si usted hace lo que dice el joven Nicolás, estaría apoyando una infidelidad. ¡No! Todavía tenemos oportunidad de salvar ese matrimonio. Veo que ahora andas de Celestina, tú. Y no por metiche. Porque estoy pensando en Nelly Francesca. Vaya y hable con Grace. Dígale que le da su apoyo, que no le va a dar la espalda en un momento así. Dígale que esa rubí le cae pésimo. ¿Y eso serviría de algo? Para empezar una guerra, uno primero debiendo asegurarse de tener buenos arianos. Señora Francesca. Tienes que recuperar a tu familia, Grace. Señora Francesca, no es conmigo con quien tiene que hablar, sino con Nicolás. Un matrimonio no depende de una sola persona, Grace. Bueno, pero este no es el caso. No me parece justo que le cargues toda la responsabilidad a Nicolás. Yo no fui infiel. No entiendo cómo debes sentirte al respecto, pero... Bueno, si lo entiende, entonces no me diga que soy yo quien tiene que recuperar una familia, ni me culpe de las infidelidades de Nicolás. Yo no te culpo a ti de nada. Tampoco justifico las infidelidades de Nicolás. Solo quiero que sepas que todavía puede salvar tu matrimonio. Nuestro matrimonio no tiene salvación, señora Francesca. Sí la tiene. Tienes que simplemente ir a verlo, hablar con él, tratar de solucionar los problemas. No quiero verlo. Ustedes tienen que reconciliarse. No pienso perdonar a Nicolás. Lo odio con todas mis fuerzas. ¿Odias a Nicolás? ¿Estás segura de eso? Se puede decir más alto, pero no más claro. Nicolás te ama, Grace. Y tú lo amas a él. Yo ya no lo amo. Y si él me amara, no estaría con esa mujer. Esa mujer no significa nada para él. Sus sentimientos hacia... A mí me interesa saber los sentimientos de Nicolás. Lo único que sé es que él me engañó. Y lo nuestro se acabó. ¿Has pensado en él y Francesca? ¿Sabes lo difícil que va a ser para esa niña adaptarse a esta nueva situación? La niña podría haberse afectada con su ausencia. Y él y Francesca no han extrañado a su padre en todo el tiempo que él ha estado ausente. Porque es muy pequeña, pero espera que crezca. Te va a preguntar por su papá. Sí, le voy a decir la verdad. Que su papá prefirió hacer su vida con otra mujer. ¿Te parece justo la actitud que estás tomando, Grace? ¿No le parece justo que le hable con la verdad? Pero si le dices eso de su padre, vas a terminar odiándolo. ¿Y qué pretende? ¿Que le mienta? ¿Que haga como si no hubiera pasado nada? No, no, no pretendo eso. Solo quería que intentaras salvar tu matrimonio, Grace. Lo he intentado. He perdonado muchas veces. Muchísimas. Más de las que hubiera querido. Pero esta vez no pienso ceder. Entiendo que... No quieras concederle el perdón a Nicolás. Pero si él viene realmente arrepentido y te pide perdón, sí te amistaría, ¿verdad? Señora Francesca, no pienso disculpar a Nicolás. Nunca. No seas drástica. No soy drástica, soy consecuente. Y espero que Nicolás también lo sea. Nicolás se va a arrepentir toda su vida. Bueno, ese no es mi problema. Dale una última oportunidad. No quiero saber nada de él. Ahora para mí es el innombrable. Y le digo otra cosa. Ahora estoy dispuesta a firmar el divorcio. ¿Y hace cuánto tiempo estás en la gerencia? ¿La gerencia? No mucho. ¿Ah, no? No creas que toda la vida he ocupado puestos gerenciales. Ahora me he visto como un buen terno y tomo champán, pero no ha sido nada sencillo llegar a donde estoy. Empecé desde muy abajo. ¿Qué hacías antes de trabajar en la constructora? ¿Qué hacía? Me dedicaba a la venta de insumos para la industria textil. Increíble. Lucho González, vendedor de insumos. Era un trabajo muy emocionante. ¿Ah, sí? Sí. Tenía que saber a la perfección todos los catálogos y las instrucciones de uso de los insumos chinos. ¡Oh! ¡Qué buenas épocas aquellas! Monsepú, Yungullo, Talara. Tantos lugares recorridos. Tantos amigos. Pero ahora me imagino que tu trabajo es mucho más emocionante. Además que mejor remunerado. Bueno, no me puedo quejar. Ahora la vida me sonríe. Y te va a sonreír aún más. Te lo mereces. Gracias. Salud por eso. Salud. Salud por tu nuevo centro comercial. Y por el éxito de la constructora. Salud. ¿Me disculpas un momento? Debo ir al baño. Sí. ¿No te vayas a ir? No, ahora te espero. Aló. Sí. Ya te dije que no me llamaras. Sí, sigo reunida con él. Dijimos luego. Chau, chau. Cris, no te precipita. No es una decisión precipitada, señora Francesca. He pensado muy bien las cosas. Me parece que no lo has pensado tan bien como dices. ¿Qué más quiere que piense? Nicolás me engañó. Vivió un romance con esa mujer mientras nosotros seguimos casados. Bueno, que sufra las consecuencias. La que va a sufrir las consecuencias aquí es Nelly Francesca. Puede dejar de meter a mi hija en esto. Va a estar muy bien sin su padre. Ay, Cris, por favor. No puedes divorciarte. Yo no planteé lo del divorcio. Fue Nicolás. Solo le estoy facilitando los trámites. Ustedes no pueden separarse. Ya estamos separados. No ante la ley. Bueno, lo haré oficial. Grace, no cometas el peor error de tu vida. El peor error de mi vida lo cometí cuando me casé con Nicolás. Ahora sí me disculpa. Tengo bastantes cosas que hacer. Espera, Grace. No quise incomodarte. Disculpa. Necesito hablar con Fernanda. ¿Puedes avisarle que estoy acá? Fernanda no se está quedando en la casa. ¿Y Joel? No. ¿Y dónde se fueron? ¿No sabes? ¡Soy la mujer más feliz del mundo! ¡No! ¡Soy la mujer más feliz del mundo! ¡Soy la mujer!